Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. Estoy sufriendo. Llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza. Tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, ¿qué vale? Todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo. Todo se lo di. Inventa un modo. No es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. ¿Y si él se va? Lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor.